Paco, para Radeamlo, ¿qué te ha parecido el evento? Muy fuerte, muy potente, un momento en que éramos como 10 mil por aquí. Además, muy curioso porque había una participación central con música e intervenciones, pero además había un chorro de vida en toda la estructura de modulitos que se hizo alrededor. Me parece que se movilizó, tal como nos habíamos propuesto a un montón de gente. Muchas pruebas. Muchas pruebas. También muchas firmas. También muchas firmas. Bueno, pues un mensaje para la gente que nos ve y escucha. Ni un paso atrás, compañeros. Como se damos, van a convertir a este país en una mierda y no se los vamos a permitir. Muchas gracias, Paco.